Presidente Boric, se lo hemos dicho hasta el cansancio, sáquese esa venda ideológica de los ojos. Los militares deben estar en cada rincón de la zona sur de Chile. El terrorismo no actúa en la Ruta 5 Sur, está principalmente en los sectores rurales y en el campo. El narcotráfico, el robo de madera y los terroristas allí actúan. Cada persona que muera, presidente, va a ser su responsabilidad. Usted va a cargar con los muertos por actuar de manera ideológica y no haciendo lo que le corresponde, que es mandar a los militares a combatir el terrorismo de frente. El narcotráfico, el robo de madera y los terroristas allí actúan.